Ay, recuerdo cuando me enamoré Me recibe, mi hijito, la verdadera soy yo La verdadera soy yo, sí señor Ay, se me enamoré, abandone más Porque se te sienta a pensar Ay, mi negra está a comer Ay, mi negra está a comer Ay, mi negra está a pensar Ay, se me enamoré, abandone más No me resucite de vida que tiene pelaraña Ya no la aguanto, abandone más Me recibe, mi negra está a comer Ya no la aguanto, abandone más A mí me parece que esa ley a la canja Ya no la aguanto, abandone más Sabo y mi vida la quiero Ya no la aguanto, abandone más 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 Esa está estará